La Administración Municipal de Arauca desde hace un mes viene organizando el cementerio de la capital con el fin del Día de los Santos Difuntos. Varias medidas se tomaron en el día de hoy. Bueno, la verdad que nosotros iniciamos hace un mes en la organización de todas las actividades que se van a empezar a llevar el día de hoy. Todo está dispuesto en el cementerio, el cementerio se encuentra totalmente limpio. La mayoría de los familiares que tienen difuntos allí con anterioridad fueron, limpiaron las tumbas, pusieron sus sectores bonitos y pues por supuesto que eso para nosotros como Administración es muy importante. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, manifestó que solo se dejó la carrera 19 para ingresar y la carrera 20 para salir del Campo Santo. Hoy las vías también están dispuestas, es un trabajo que se realizó con tránsito. La 19 que es de la Virgen hacia el cementerio queda en ese sentido de norte a sur y de regreso por el lado de la morgue hacia la 20 es de sur a norte. La vía intermedia que es la calle 11 está totalmente cerrada, allí ustedes pueden pasar tranquilamente, hacer sus compras, hay puestos dispuestos para vender bebidas heladas y frías, flores y algunos puntos de comida. La jefe de la cartera de gobierno aseguró que la Secretaría de Salud Municipal ubicó un puesto de vacunación contra el COVID-19 al ingreso del cementerio. Inclusive la Secretaría de Salud se vinculó en el cementerio con un puesto de vacunación, eso para ir incrementando esos grandes porcentajes que requerimos para que Arauca quede inmunizado. Entonces lo único que, bueno, también contarles que la Policía de Tránsito y la Policía Nacional se encuentran acompañando el proceso. Este es un ejercicio bonito donde hemos, muchas instituciones hemos participado en el proceso de mar, tránsito, la Policía Nacional, en Serpa, la gobernación de Arauca que nos prestó la maquinaria para hacer toda la recolección de basuras que alrededor del cementerio había, nuestro señor alcalde comprometido con esta actividad bonita, la presidenta del sector, la señora Carlelli quien también nos ayudó mucho en este proceso. Entonces creo que es la única forma de que así podamos salir adelante, todos unidos. La funcionaria invitó a la comunidad en general para que asistan al cementerio a visitar sus familiares y que la Policía Nacional prestará la seguridad en este lugar. Y por eso los invitamos para que hoy cordialmente asistan al cementerio municipal, va a haber acompañamiento de la policía, están todos los puestos activados allá en el cementerio, invitamos a toda la comunidad para que participen de esta conmemoración del Día de los Difuntos. El cementerio municipal de Arauca fue iluminado por la empresa que viene prestando el servicio del alumbrado público. Claro que sí, y para ello hay que destacar también el trabajo que nos ayudó a hacer alumbrado público. Con anterioridad ya nos colocó luminarias que además de ayudarnos a fortalecer la parte de las vías, dentro del cementerio también están dispuestas las luminarias para que la gente hasta las 10 de la noche que nos va a acompañar la Policía Nacional puedan asistir, acceder a esa visita que por tradición todos los araucanos la hacemos en el municipio de Arauca. El Campo Santo del municipio de Arauca estará abierto hasta las 10 de la noche por parte de la Administración Municipal de la Capital Araucana. El Campo Santo del municipio de Arauca